Creo que llegó el momento de presentar ya a los consagrados, a nuestras 5 grandes estrellas que se prestaron para jugar con nosotros un ratito con sus voces. ¡Que pasen los consagrados por el amor de Dios! ¡Es mi vida! ¡Es mi vida natural! ¡Es mi vida de los malos maravillosos! ¡Es mi vida de los malos maravillosos! ¡Buenos días! ¡Que se escuche el aplauso, presidente! ¡Eso! ¡Ey! ¡Qué bueno que tampoco votan tan dorote!